Antes de dar a luz Divina mujer, Zuli Saen, esposa muy sexy para lucir sus nueve meses de embarazo en una memorable sesión de fotos a cargo del fotógrafo Eduard Alba Mi barriga, la voy a extrañar, mira, es que se ha hecho una pelotita, es una pelotita completamente ahora Cuenta las horas para tener entre brazos al pequeño Marcherito, Zuli dará a luz por parto natural Estoy calmadita, todo está bien, estoy mentalizada Que todo va a salir bien Que todo va a salir muy bien No, el dolor, bueno, igual también ya hay No, el dolor, nada, siempre me tengo un... ya, salió Tu cabecita ya está bien, bien abajo, un poquito de esa por acá Entonces, no creo que me traiga mucho problema por ser la... Adorado Evan Picolotto se esmera en atenderla, el canadiense está impaciente por su llegada Evan va a ser el único que le han permitido estar en la sala de parto Que pobre, ya lo he dicho, según él se va a desmayar Ha recibido regalos, pero uno de ellos la cautivó Eso lo regalaron sus abuelos cuando fui a Canadá, en diciembre por Navidad Le regalaron, mira, para que juegue con la... Claro, la nieve, mira, chiquitito, vas a jugar, Marcelito, con tus guantecitos Cuando quieras jugar con la nieve... La gatita agradece las muestras de cariño de sus admiradores Y promete colgar una foto de su primogénito Así que espero, y ruego a Dios, espero sus oraciones también para el día de que vea luz Que todo salga bien y no haya ninguna complicación Porque obviamente que la pases muy bien, al menos estas últimas horas que tienes a tu barriguita Ya, me imagino que en unos días te visitaremos también con Marcelito ¡Ay, sí! En este momento, en este momento se encuentra en sala de parto, amistad Lo mejor para ti, mujer